...a la sociedad. Públicamente se había anunciado que había algunas inconsistencias, quizás algunas irregularidades, para analizar todo esto, toda esta situación. También se hablaba de ese maltrato a personas. Sí, de hecho, Yasmin, realmente lo que sé es que hay muchos comentarios. La indicación que tenemos del gobernador es trabajar con la parte sindical, con la parte de confianza. Lo que se está haciendo bien, seguirlo haciendo y mejorarlo, y lo que se está haciendo mal, lo vamos a cambiar. Vamos a tener en ese sentido, por indicaciones del gobernador, mano firme, para que todas esas anomalías, si son reales en las diferentes regiones del Estado o aquí mismo, no se sigan realizando, no se sigan efectuando. Ha sido muy claro el gobernador en el sentido de que tenemos que dar resultados positivos.